hola hola mis amados dueños del universo tengan todas y todos muy buenas noches como de costumbre estamos aquí para el horóscopo de la semana es hoy es un domingo muy especial hoy tenemos una actividad familiar en mi familia por eso les voy a dejar grabado este horóscopo de la semana así que bueno no vamos a tener preguntas y respuestas pero no importa porque a usted le interesa tener sus predicciones para la semana también mis amados este este es una semana muy pero muy importante es una semana maravillosa mañana este comienza una mañana mejor dicho 11 del 11 del 2024 se forma una actividad muy grande en el cielo como es este portal 11 11 también me gusta mucho porque es 11 11 8 es decir 11 del 11 y si sumamos numerológicamente el 2024 da 8 entonces 11 11 para una infinita creación de prosperidad y de abundancia también tenemos esta semana la luna llena que va a ser la luna llena con el sol en escorpión pero se va a poner esta luna maravillosa del día 15 del próximo viernes va a ser una super luna y es una super luna de la transformación es una super luna para requerir el dinero la abundancia y todo lo que nosotros estemos deseando tener además mis amados se cierra un ciclo acuérdense este es el cierre de ciclo del universo este año estamos cerrando un ciclo de 16 años de plutón en capricornio y lo vamos a cerrar este próximo 20 de noviembre es decir viene un cambio en la vida ustedes están viendo como por ejemplo yo se los vengo diciendo desde hace tiempo como todas las dictaduras comunistas todas las cosas media socialistas o todo ese tipo de gobiernos que no tienen una capacidad democrática ahorita están temblando por ejemplo con la llegada de donald trump entonces prepárense para que el año que viene pues tengamos la salida de muchos de esos gobiernos así que viene una una etapa maravillosa pero a lo que nos interesa a nosotros también esta semana es que es un buen momento para nosotros pedir abundancia para nosotros requerir abundancia para nosotros desbloquear esa abundancia infinita que tanto estamos buscando y yo lo quiero invitar para este próximo 12 de noviembre este próximo martes porque porque es la semana del portal 11 11 de la luna llena en el signo de escorpión y de tauro y este evento desbloqueando tu abundancia infinita es un evento gratuito que es mi regalo porque hay que dar para recibir entonces en ese dar para recibir yo voy a hacer una clase magistral este martes a las 7 de la noche hora de miami de nueva york 4 de la tarde hora de los ángeles para que usted se conecte conmigo mi amado mi amada dueña del universo y vamos a desbloquear tu abundancia infinita yo te voy a dar tips o metafísica con astrología con cábala y con ángeles para que tú desbloquees esa abundancia que tanto estás buscando imagínate en pleno portal 11 11 del 2024 y en plena luna llena de la transformación económica que quiere el universo que pase así que bueno vamos a entrarle esta nueva era de acuario maravilloso cómo vas a hacer para estar pendiente de este evento aquí justo debajo de este vídeo está un link donde tú te vas a poder inscribir para que te llegue toda la información además te llega la información te van a llegar regalitos así que es maravilloso que tú te conectes este próximo martes a las 7 de la noche los espero vamos a sustituir el show de los números de la suerte por este evento gratuito que va a ser maravilloso porque vamos a desbloquear abundancia vamos a hacer que el universo conspire contigo y sólo te dé la abundancia y la prosperidad que tú estás buscando como digo yo todo llega a mi vida con facilidad gozo y gloria que más es posible cómo puedes superar esto en mi vida y además dinero ven dinero ven dinero ven cómo aprender a desbloquear eso que no te deja progresar desde hace mucho tiempo te espero este próximo martes aquí conmigo también te quería pedir que te suscribas a mi canal de youtube estamos a punto de llegar a los 100 mil seguidores así que gracias por tu preferencia pero si no te has suscrito es momento de hacerlo aquí en mi canal de youtube y bueno quiero decirles a todos ustedes que triple w esoterica universo puntocom tiene para ustedes todo esta semana sobre todo tiene una una unas promociones bastante buenas y tenemos por ejemplo esta veladora jumbo que a mí particularmente me gusta mucho y es una veladora jumbo enorme y esta veladora jumbo enorme la tenemos ya disponible para que usted atraiga ese dinero y esa abundancia que tanto estaba buscando es inmensa viene con esencia de mandarina viene con trocitos de oro y de verdad que es una veladora fabulosa la puedes tener ya en triple w esoterica universo puntocom también este dúo que es el dúo dúo riqueza infinita es una veladora que viene con oro también arriba con esencia de mandarina es una edición especial de 50 piezas y también este trae un billete dorado que te lo mandamos un billete de 100 que es maravilloso para cargarlo en tu cartera para que el oro y la riqueza del universo siempre estén contigo además mi amado dueño del universo si tú quieres que yo te haga escrita tu guía tu guía esencial de destino y astrología y numerología descubre el positivismo y las claves de tu destino un reporte único firmado por mí que explora en profundidad cada aspecto de tu carta natal y la numerología ideal para quienes buscan conocerse mejor y tomar decisiones alineadas con su esencia talentos entregado en un pdf directo a tu correo electrónico es una herramienta invaluable para tu evolución personal y espiritual y sólo cuesta 20 dólares así que ahí lo tienen donde triple w esoterica universo punto com además mis amados dueños del universo si usted quiere una consulta privada conmigo simplemente entre aquí a triple w esoterica universo punto com y pida su consulta conmigo que nos vamos a ver allí a través del zoom whatsapp o a través del del sistema que usted quiera verdad a través del skype a través de una videollamada como usted le gusta vamos a comenzar nuestro horóscopo de la semana recordando que esta semana portal 11 11 fíjense yo traje aquí me puse justo en este billete de 100 que tengo aquí en mi casa porque es una semana donde tenemos que visualizar tenemos que requerir abundancia es una semana para pedirle al universo que nos traiga más y más y más y más y más así que vamos a ponerle atención al horóscopo mis amados aries esta semana estarás rodeado de situaciones que te obligarán a replantear tu enfoque sobre todo acepta los desafíos con valentía y abre espacio sobre todo para aprender nuevas cosas dentro del trabajo buenas noticias si te tengo en el área financiera pero cuidado con los impulsos a la hora de querer gastar el dinero mejor ahorra y planifica el amor te sonríe si dejas fluir todo en tu vida sin ninguna presión así que aprovecha los números de la suerte para ti para esta semana son el 52 el 12 y el 28 52 12 y 28 que te dicen las cartas del tarot que se quita esta semana algo que no te dejaba pasar por allí se quita un obstáculo muy grande y tú vas a sentir que viene un triunfo además esta carta de las de copas dice que tú vas a celebrar esa quitada de problemas que te van que el universo te va a quitar del medio también es una semana donde tú vas a dice aquí que vas a botar algunas lagrimitas pero es como de de alegría de perdón de tranquilidad de que las cosas están caminando mucho mejor mi amado aries es una semana también donde se revelan muchos secretos muchas cosas en tu vida se van a revelar esta semana también los ángeles dicen que tienes que cuidar tu cuerpo templo porque porque los ángeles del arcángel rafael te anuncian que podría estar alguna situación allí difícil cuidado si tienes dolores de cabeza o situaciones con la cabeza porque podrías tener algún asunto con los riñones por otro lado te sale la carta de la autoestima los ángeles de la autoestima diciéndote me amo me acepto y me apruebo y me doy permiso para realizarme pero vamos a decir el siguiente mantra que es muy importante porque es una autoestima muy grande que tenemos que tener porque el primer aplauso lo tengo que dar yo el número 41 de los ángeles de la cable dice que que repite conmigo que que y verás como activas este ángel maravilloso que te va a ayudar a hacer cambios grandes en tu vida para tauro la semana será de paciencia y perseverancia así como lo está oyendo poco a poco ustedes de verdad son perseverantes pero pacientes nada habrá algunos retos donde usted va a tener que meterse allí como la cabeza pero que este esta semana las lecciones van a ser muy valiosas confía en el proceso de las cosas no te desanimes todo en la vida sucede para bien el dinero llegará pero con algo de retraso no te apresures en gastar nada esta semana porque este una oportunidad de ganar más dinero yo lo veo para después de la luna llena este la sinceridad en el amor será clave esta semana trata de no decir ninguna mentirita aunque sea blanca mi amado tauro sobre todo en los asuntos de amor tus números de la suerte el 03 el 19 y el 40 vamos a ver qué sale aquí según las cartas del tarot algo se derrumba que no te gustaba algo se quita de golpe y porrazo que no te gustaba y tú le vas a dar la espalda a eso tú vas a decir yo no quiero más esta situación que me hacía sufrir y voy a buscar un mundo que sea de mucha felicidad no quieres nada que no te haga feliz por otro lado dicen aquí las cartas del maestro 8 que el compartir te va a ayudar a recibir mucho más siempre repito el viejo dicho el que reparte y comparte siempre tiene la mejor parte y además los amigos esta semana van a ser ángeles de bendición que te van a ayudar en todo y te van a mejorar todo mi amado tauro es una semana bastante bastante agradable por otro lado dice apreciar todos los dones de nuestra vida y este ángel es maravilloso porque porque tenemos dones el don de la paciencia el don de pintar el don de cantar y de repente tauro no estás viendo tus dones entonces vamos a hacer que los veas esta semana el número 63 de los ángeles de la cava le dice ahí no va repite conmigo ahí no va y verás como mi amado tauro todo te va a salir increíble vamos con géminis semana favorable para el trabajo pero sobre todo cuando para todos aquellos que tienen un trabajo en equipo tus ideas serán el motor esta semana de impulso para otros pero cuida de no dispersarte en chismes o en muchos proyectos a la vez de repente quieres como estás en un momento expansivo de repente vas a querer como que todo suceda así de un solo minuto o todo lo quieres para ti entonces trata de no ser como tan que quieres agarrarlo todo ve con paciencia el dinero esta semana yo veo que viene un dinero extra que va a estar así como inesperado aprovecha para ajustar tus finanzas y pagar algunas deudas también si tienes pareja esta semana se van a fortalecer los lazos te veo más unido a tu pareja y vas a estar muy bien tus números de la suerte 07 22 y 35 07 22 y 35 vamos a ver qué tenemos aquí con las cartas del tarot fíjate que hay algo que vas a pasar en pareja que tú te sentías como con el corazón con pesar no te sentías bien sentías que las cosas estaban caminando un poquito difíciles que las cosas no caminaban como tú querías y esta semana se arregla para tu buena estrella así que en pareja tú vas a sentir que algo se quitó del medio que te fastidiaba y que no te dejaba progresar por otro lado te dicen que hay que jugar el juego de la vida porque porque jugar el juego de la vida es algo muy importante que tienes que hacer por lo porque en qué sentido porque vas a tener un mundo mucho mejor si tú te pones a ir con la vida ser feliz con la vida entonces mi amado féminis como va viniendo vamos viendo dicen por ahí también dicen aquí que esta semana los ángeles te van a dar una alianza divina te vas a sentir mucho mejor y sobre todo te vas a sentir pídele a los ángeles que te den para dónde agarrar amados ángeles para la izquierda para la derecha y vas a ver cómo ellos te van a contestar es impresionante cómo el universo contesta por otro lado dice realización y éxito con esta carta vamos mi amado féminis repite conmigo el número 72 de los ángeles de la cábala repite conmigo y verás mi amado féminis cómo todo te va a cambiar para mis amados cáncer los próximos días te sentirás motivado a enfrentar desafíos que te darán visibilidad y y sobre todo mantén tu enfoque mantén tu enfoque en los detalles de repente podrías estar un poco deprimido la luna un poquito en alza con la energía no vas a encontrar esta semana como que tus habilidades no están brillando como tú quieres también momento propicio para planificar finanzas a largo plazo y evitar riesgos de que te cobren alguna cosa que no sea lo que te deban cobrar la tranquilidad en el amor irán de la mano esta semana es decir es una semana tranquila en el amor 21 16 y 29 son tus números de la suerte 21 16 y 29 por otro lado dice aquí que el trabajo cuidado completo dentro del trabajo también veo que esta semana vas a luchar por un viaje que quieres hacer dentro del trabajo o para que te manden a un cambio a un traslado dentro del trabajo te dicen también que es una semana para tener la paciencia la paciencia es una virtud que debes tener pacientemente la mujer espera la llegada de su hijo a los nueve meses dice esta carta entonces hay que esperar con paciencia toda esta situación por otro lado el arcángel miguel el más poderoso del cielo está contigo así que si tienes algún enemiguito por ahí alguien que no te gusta alguien que no te quiere alguien que de esa gente que son media fastidiosas pues tú puedes pedirle al arcángel miguel que te la corte y libere todas esas envidias y todos esos malos ojos que hay por allí debe haber alguno porque los ángeles están diciendo esto elimina la hostilidad de la gente vamos a pedir es el número 66 de los ángeles de la cábala y dice repite conmigo y verás me he dado cáncer como todo te va a cambiar para leo recibirás un reconocimiento en el trabajo sobre todo que tanto deseas martes leo te va a ayudar a eso pero solo se pones en práctica la humildad y pones a escuchar a los demás y sobre todo escuchar lo que digan tus jefes escuchar que te sale muy bien no te precipites esta semana con nada y deja que todo fluya mantente alerta a las oportunidades que surjan esta semana para ganar más dinero la pasión va a estar súper grande mi amado leo vas a estar muy fuerte con la pasión y si tienes pareja sorpréndela porque eso va a fortalecer la relación tus números 60, 18 y 43 60, 18 y el 43 y mis amados te dicen aquí las cartas que esta semana hay un nuevo comienzo un nuevo comienzo que viene con un triunfo con la familia vas a recibir una buena noticia de la familia una buena noticia que viene de parte de un familiar y te dicen también esta semana que escuches mucho a tu voz interior porque mi amado león aprovecha de escuchar esa vocecita de adentro que nos dice a veces grandes verdades escuchar a Dios en meditación, en oración es importante también te dicen aquí que vas a tener que comenzar a estudiar los ángeles te van a mandar aprendizajes esta semana para que estudies a lo mejor se te atraviesa un libro algún curso, algún video, algún podcast que puedes aprender muchas cosas por otro lado dicen aquí los ángeles de la cábala unificar lo separado esto unifica todo lo que esté separado todo lo que no esté en congruencia en felicidad absoluta es el número 48 y repite conmigo men, yo, je repite conmigo men, yo, je y verás cómo unificas porque todo metafísico, toda persona espiritual donde llega y ve separación tiene que aprovechar para unificar y Virgo, es hora de cerrar ciclos mi amado Virgo tendrás claridad para tomar decisiones importantes y cambios inesperados que te van a llevar a un mejor entorno laboral esta semana mantén una gestión, yo digo que prudente con todos los gastos y evítate comprometerte en deudas a largo plazo porque no te conviene el amor, la estabilidad y el entendimiento serán las claves para aquellos que estén en pareja 48, 14 y 38 son tus números de la suerte 48, 14 y 38 y bueno, viene un momento que me gusta muy agradable para ustedes fíjate, veo ascensos dentro del trabajo ustedes se van a sentir que van hacia arriba que viene un momento que va hacia arriba y en el trabajo también dice aquí que vas a domar una fierecita es decir, vas a quitar del medio algo que no te gustaba también dicen por aquí que viene cuidado con las emociones esta semana de luna llena acuérdate que estamos cerrando ciclos hay una cosa que va a cerrar esta semana que se va a transformar y ten mucho cuidado porque te vas a sentir más emocional que nunca dicen las cartas ¿qué buscan los ángeles? que tú busques la armonía la armonía de mente, cuerpo y espíritu así que eso es lo que hay que buscar esta semana mi amado Virgo por otro lado vas a tener visión de largo alcance como que ves las cosas antes de que lleguen y repite conmigo este es el número 15 de los ángeles de la Kabbalah que Resh Yod repite conmigo que Resh Yod y verás como todo te va a mejorar es una semana fabulosa así que van a estar muy pero muy bien bueno estamos a mitad de horóscopo mis amados dueños del universo y nuevamente les digo que www.esotericauniverso.com tiene para todos ustedes esta guía esencial de destino Astrología y Numerología que es maravillosa para que usted la tenga por tan solo 20 dólares descubre el propósito y las claves de tu destino un reporte único firmado por mí que explora en profundidad cada aspecto de tu carta natal y numerología ideal que quienes buscan conocerse mejor y tomar decisiones alineadas con su esencia talentos yo le entrego en un pdf a tu correo electrónico herramienta invaluable para tu evaluación espiritual así que viene un momento maravilloso pídelo ya www.esotericauniverso.com así como tenemos por últimos días este dúo de riqueza infinita de veladora más billetes están a punto de terminar se quedan muy pocos es una edición ilimitada así que la podemos pedir para que te llegue antes de esta semana que viene este cambio de riqueza por eso yo estoy sacando todo con dinero y abundancia porque hay momento para requerir que esa abundancia llegue a tu vida también esta veladora jumbo que es fabulosa y que la puedes tener ahí en tu casa para atraer el dinero además te la mando personalizada con una carta con tu nombre donde www.esotericauniverso.com la tienda más universal de la red y si quieres una consulta privada conmigo entra a www.esotericauniverso.com y pide ya tu consulta conmigo a través del whatsapp a través de una llamada telefónica de video llamada de whatsapp por zoom por skype por donde tú decidas tener mis amados Libra esta semana te invita a resolver conflictos de manera diplomática podrías mediar situaciones muy pero muy complejas y tu intervención dentro del trabajo va a ser valorada increíblemente no es momento de hacer grandes inversiones cuidado las inversiones vienen después de enero cuando los nodos se vayan de Aries y de Libra el amor se fortalece cuando ambos dan lo mejor comienza tú a dar lo mejor en tu relación mi amado Libra tus números de la suerte 18, 25 y 34 18, 25 y 34 son tus números de la suerte vamos con lo que dicen las cartas del tarot fíjate que esta semana te veo mi amado Libra que Dios va a estar mucho contigo tú le vas a estar teniendo a Dios y hay una apertura de caminos que los ángeles van a dar para ti te vas a sentir con los caminos abiertos y sobre todo te vas a sentir muy estable en tu vida mi amado Libra también te dicen aquí que Dios el creador está contigo fíjate salen las dos cartas el creador contigo Dios padre madre pide y se te concederá toca y se te abrirá dicen las escrituras vas a vivir esta semana un momento muy sabroso un momento muy divino y yo veo que las cosas van a estar como con mucha mucha felicidad por otro lado dice aquí despertar la fuerza que hay dentro de ti vamos a despertarla mi amado Libra repite conmigo el número 60 de los ángeles de la cábala men sadi resh repite conmigo men sadi resh y vamos a despertar esa fuerza que hay dentro de ti para que las cosas te vayan increíblemente escorpión tendrás un gran impulso esta semana para lanzarte a nuevos proyectos y si aprovechas esta energía podrías llegar más que lejos no dudes en pedir ayuda a los demás si tú la necesitas oportunidades de ingresos y sobre todo inesperados aparecerán como moscas a la miel esta semana así que aproveche feliz cumpleaños para todos los que estén de cumpleaños mis amados escorpiones esta semana el amor será una montaña rusa los solteros podrían encontrar una conexión profunda y quienes están en pareja vivirán momentos muy intensos 09 17 y 42 son tus números de jugar 09 17 y 42 hay uniones con el dinero esta semana dicen las cartas del tarot así que viene una semana donde podrías recibir alguna propuesta de dinero vas a estar muy pensativo con esa propuesta de dinero y por otro lado dice el maestro 8 que vienen grandes posibilidades de triunfo vienen esos triunfos que van a ser maravillosos podrías volar con el águila que vuela triunfante encima de las montañas por otro lado los ángeles dicen que debes de transmutar en esta semana de transformación con la luna llena en tu signo entre Tauro y Escorpión está la luna llena vas a rendir y liberar transformar yo cancelo disuelvo y transmuto toda la energía que no sirve de mi vida y los ángeles de la cabra dicen ve el orden divino donde ves un caos es decir donde tú ves algo que no esté bien tú vas a ver el orden divino porque este ángel te lo va a hacer ver es el número 70 de los ángeles de la cabra y repite conmigo Jot Bet Bet Mem repite conmigo Jot Bet Mem y verás como todo te comienza a mejorar mi amado Escorpión vamos con Sagitario mis aventureros es el momento perfecto para trabajar en metas que traigan a largo plazo es decir momento maravilloso para que lo que hagas ahorita te dé repercusiones en los próximos dos años tus esfuerzos actuales serán las bases para que ese futuro tenga mucho, pero mucho éxito. Esta semana te pido que mantengas bajo control tus finanzas, no es momento de grandes gastos, pero sí de ahorrar para futuras oportunidades. Los solteros, una persona extrovertida, podría llamar tu atención, es decir, tenga un cuidado en pareja, dedica tiempo de calidad y sobre todo busca renovar la chispa que de repente puede estar un poco perdida. 11, 20 y 39 son tus números para jugar. 11, 20 y 39. Por otro lado, dice que esta semana hay un fin a una crisis. Esta semana se revelan cosas que no habías podido ver y sobre todo algo termina en tu vida para estar tranquilo. Es decir, se revela algo, hay el fin de una crisis y puedes comenzar a caminar en nuevas cosas. También esta semana el maestro Osho dice que vas a tener más conciencia, conciencia de esa maravillosa que te hace triunfar. Ser consciente de todas tus cosas maravillosas. También es una semana donde te vas a reír más que nunca, así que a reír, a gozar, es una semana donde los ángeles se van a activar o te van a activar la risa, la felicidad. También, por otro lado, superando la depresión, dice aquí, vamos a quitar protección contra agresiones ocultas. Es decir, vamos a quitar del medio todo eso que no te deja ser feliz, mi amado Sagitario. El número 16 de los ángeles de la cabla, G-G-O-F-M-E-M. Repite conmigo, G-G-O-F-M-E-M, y verás cómo todo te va a cambiar. Para mis amados Capricornios, la responsabilidad y el compromiso estarán esta semana como sobre todo en primer plano. Es decir, esta semana te van a decir, usted tiene que comprometerse con todo esto que está aquí. No te desvíes de tus metas, los frutos van a llegar y tu esfuerzo va a ser recompensado. Evita gastos innecesarios, mi amado Capricornio, y enfócate en mantener un presupuesto alineado con lo que estás ganando. Empareja el entendimiento mutuo, va a ser vital. Te veo entendiéndote con tu pareja maravillosamente bien. Tus números de la suerte, 12, 15 y 30. Da 12, 15 y 30 tus números para jugar. También te dicen aquí que hay transformaciones en esta semana, sobre todo Capricornio. Va a tener una semana de mucha transformación y esa transformación la vas a convertir en ganancias para ti. No es que viene mal, vienen ganancias para Capricornio que van a ser muy buenas. También el maestro Osho dice que esta semana algo termina definitivamente en tu vida, algo ya le pones un punto final y te vas a sentir muy, pero muy bien. También los ángeles de esta semana te van a retirar personas, situaciones, gentes que no valían la pena y te van a quitar del medio todo aquello que no sirva. Muy bien. Eso es parte de la transformación. Y por otro lado dice, escucha a tu alma. Vamos a escuchar qué dice tu alma. Vamos a preguntarle y vamos a decirle a los ángeles de la Cábala que no las anuncie. Es el número 57 de los ángeles de la Cábala. Nun, men, men. Repite conmigo. Nun, men, men. Y verás como eso que estaba allí que no habías podido ver lo vas a poder comenzar a ver y sobre todo con mucha felicidad. Mis amados Acuarios, las colaboraciones serán el centro de tu semana. Tu habilidad para comunicarte, adaptarte a cambios, te abrirá puertas a proyectos muy pero muy importantes. El dinero se va a fluir increíblemente y sobre todo vas a sentir que esta semana estás muy estable. Haz algo para comprar una casa. Ahorra para comprar una casa. Si tienes pareja esta semana, va a ser una semana muy pero muy romántica. 13, 27 y 37 son tus números para jugar. Y hablando de romance, las cartas del tarot dicen que después de unas lagrimitas de amor tiene una felicidad en pareja que les va a encantar. Por otro lado, es una semana para vivir muchas experiencias. Mi amado Acuario, vas a tener esas experiencias maravillosas. Tienen cambios que van a ser muy pero muy agradables. Así que vamos a aprovechar de que todo esté en felicidad. También vas a tener manifestaciones, manifestaciones maravillosas de los ángeles. Los ángeles, tú vas a ver cómo se manifiestan en tu vida y te van a dar mucha pero mucha felicidad. Por otro lado, dice adiós a la opresión. Es decir, algo que te oprime esta semana lo vamos a quitar del medio. Repite conmigo, es el número 14 de los ángeles de la Cábala. Men y verás cómo todas esas opresiones que tienes por allí se van a quitar del medio. Y para Pisces tendrás una gran claridad esta semana para resolver muchos problemas. Aprovecha este impulso para avanzar en tu vida y sobre todo en proyectos que requieran creatividad, paciencia, estar allí en esos proyectos que tú quieres para que se te den, para que mantengas la vida con mucha felicidad. Las finanzas van a estar equilibradas pero evita tentaciones de gastos innecesarios. Concéntrate en poner un objetivo financiero. Me quiero comprar una casa, me quiero comprar un carro, me quiero ir de viaje. En pareja será una semana para nutrir mucho el amor. Si estás soltero podrías vivir un romance inesperado que te va a traer mucha felicidad. 10, 21 y 33 son tus números para jugar. 10, 21 y 33 son tus números para jugar mi amado Y por aquí te dicen mira, suerte en la sala es lo primero que sale 9 de oro. Me encanta y sobre todo es una semana donde vas a tener celebraciones por asuntos que van a ser financieros o proyectos o así como que vamos derecho como los caballitos. Por otro lado lo que sí te piden es que deja de controlar las situaciones, bájale dos rayitas al control porque no vale la pena andar controlando. Te va a traer muchas situaciones que no son agradables. Los Ángeles dicen que viene abundancia para ustedes que viene una abundancia genuina que viene una abundancia grande. Ábrele las puertas mi amado Pisis es una semana para abrirle la puerta a la abundancia y por otro lado dice que va a sanar cualquier situación que tú tengas de enfermedad o enfermedades que estén a tu alrededor. Repite conmigo y verás mi amado Pisis cómo podrías mejorar toda tu salud y todas tus situaciones de enfermedad. Bueno y antes de despedirme mis amados dueños del universo www.esotéricauniverso.com tiene para todos ustedes esta veladora jumbo de dinero. Estamos en una semana para abrir esa oportunidad de traer más dinero a nuestras vidas y también tenemos esta que es maravillosa que es este dúo de riqueza infinita que viene con el billete dorado y además trae esa maravillosa este oro encima. Ambas tienen oro así que las pueden pedir. Esta la veladora jumbo y la veladora del dúo de riqueza infinita tienen oro encima y además está allí en tu tienda favorita www.esotéricauniverso.com la tienda más universal de la red y también puedes pedir tu guía esencial de destino astrología y numerología descubre el propósito y las claves de tu destino un reporte único firmado por mí que te va a dar en profundidad todo lo que tú tienes que saber acerca de tu guía de nacimiento www.esotéricauniverso.com la tienda más universal de la red y bueno mis amados dueños del universo antes de terminar déjenme decirles nuevamente que este próximo martes a las 7 de la noche hora de aquí de Miami 9 horas 4 de la tarde hora de Los Ángeles allá en California también vamos a estar conectados pero es desbloqueando tu abundancia infinita un evento gratuito este 12 de noviembre y los espero ¿por qué? porque es una semana para desbloquear ¿ves? este billetón que tengo aquí atrás vamos a desbloquear que eso caiga en abundancia en nuestras vidas porque tenemos que manifestar todo eso que estamos requiriendo toda esa abundancia que nosotros estamos buscando es completamente gratuita y los espero aquí está el link justo debajo de este video para que usted se inscriba y podamos mandarle toda la información de cómo conectarse y todo a la hora y sobre todo para que usted esté en mi grupo de WhatsApp para que usted esté conectado con mi equipo y los ayude en muchas cosas y muchas sorpresas y regalitos que vamos a tener así que los espero este próximo martes yo los amo con todo con todo mi corazón feliz fin de semana pasenla rico nos vemos el martes en este evento maravilloso preparándonos para este 11 11 del año 2024 maravilloso portal que vamos a abrir con muchas bendiciones lo vamos a transformar quiero que tú transformes tu vida de no tener nada a tenerlo todo porque como hijo de Dios padre madre tienes ese derecho a unirte a la abundancia universal bendigo el bien en ti que es lo único que quiero que se te multiplique bendiciones y mucha luz es lo único que nos da que nos da